de la ciudad. Bolaines ministries presenta el mundo actual. Actual. En una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo político, económico, y militar, crisis religiosa, y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo, doctor Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por esto a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga, un grandísimo placer estar con ustedes de nuevo con nuestro programa El Mundo Actual. Saludo muy, pero muy especial para toda nuestra audiencia a todo lo largo de los Estados Unidos de América, en especial para nuestra gente en Puerto Rico que todavía siguen sufriendo esta catástrofe que les pasó con el huracán María, que en el nombre de Jesús se recupere lo más pronto posible y vuelva a la normalidad la isla de Puerto Rico, en especial todas nuestras iglesias y nuestros siervos, nuestros ministros, vuelvan a estar funcionando en todas sus acciones básicas en sus templos. Dios bendiga a toda la comunidad puertorriqueña y estemos orando siempre por todos nuestros hermanos en Puerto Rico. Saludos para toda nuestra gente a todo lo largo de América Latina, de Europa y también África y donde nos escuchan. Saludos muy especiales en Cristo Jesús nuestro Señor. Déjenme rápidamente compartir la santa y bendita palabra del Señor con ustedes. Dice así en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 6, dice así versículo 6 hasta el 9, hace que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Pero tanto, tanto procuramos también o ausentes o presente serles agradable. Dios bendiga a su santa y bendita palabra en este momento. Hablemos de un tema sumamente importante, el purgatorio o estado intermedio. ¿Por qué es necesario tocar este tema? ¿Y por qué no lo tocamos antes? Ahora, en estos dos primeros días del mes de noviembre, el primero y el último, la tradición católica romana dedica esos dos días en exclusividad para el asunto del día de los muertos. Pero esto nos lleva a tener este tema y ¿por qué no lo hicimos antes? Por respeto en estos días, porque tenemos que ser respetuosos, estemos o no estemos de acuerdo. En estos dos días, el primero y el dos de noviembre, la inmensa mayoría de nuestra gente hispana está un poco sensible por los recuerdos de un ser querido, que ya falleció o que partió hacia la eternidad. Por eso, consideramos que ahora que ya ha pasado, es importante tocar y tener remembranza qué dice la Sagrada Escritura y qué dicen las opiniones acerca de un lugar intermedio. Ese lugar intermedio que siempre ha tenido múltiples de discusiones y que la Biblia, si tiene una respuesta contundente acerca de la separación del alma y del cuerpo. Las múltiples de preguntas que existen y que lo vamos a analizar, uno, vamos a hacerlo a través del comentario de el diccionario o nuevo diccionario de teología de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que dijeron los expertos, nuestros teólogos, nuestros comentaristas acerca de este pensamiento importante? Porque creo que todos los seres humanos, todos los seres humanos, y en especial nuestra comunidad hispana, pero en realidad todas las razas, siempre están pensando qué va a pasar, qué sucede después que la persona se muere. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Quedan juntos o se separan? Hay múltiples de religiones o movimientos sectarios que hablan acerca de este aspecto. Por ejemplo, la sexta de los testigos de Jehová considera que en el momento en que la persona muere, definitivamente el alma ahí queda completamente inerte, es decir, en ese momento el alma, que para los testigos de Jehová, por cierto, es la sangre, se vuelve polvo y ya queda definitivamente inexistente en el sepulcro, o últimamente que ha tomado mucho más fuerza en los Estados Unidos, el asunto de la cremación, por múltiples de razones, una por la, porque abarata enormemente los precios para los actos funerales, como sabemos, en Estados Unidos es extremadamente caro, como dice el dicho popular, en Estados Unidos hay dos casos, dos cosas que son muy caras, nacer y morir en Estados Unidos, y ahí que ante lo caro que es un funeral, muchísimas gente de nuestra comunidad hispana en los últimos años están optando por la cremación, ese será un tema en el futuro que lo tocaremos, ahora no vamos a hablar de eso, estamos hablando para algunos movimientos sectarios como los testigos de Jehová, que enseñan que cuando la persona se muere, el alma, como para ellos es la sangre, según ellos, entonces prácticamente el alma vuelve a allí donde lo enterraron a la persona, o en este caso, si cremó o lo cremaron a la persona, queda completamente en las cenizas, eso es todo y será hasta el día del gran juicio final, cuando despertarán ya sea de esa ceniza o de ese polvo, esa es la creencia, pero no solamente de los testigos de Jehová, hay sectores dentro de la iglesia cristiana, evangélica, que también tienen esa idea de que todo termina, o sea, la persona al morir definitivamente queda dormida a partir de ese momento y ya no vuelve, no tiene conciencia y que estará dormida hasta el día en que se dé la resurrección total y final de todos los muertos y ellos ajustan de un solo momento, un solo golpe, la palabra que utiliza Ezequiel en el día en que resucitarán todos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por supuesto que el problema es que quienes agarran y ajustan todo de un solo nivel, olvidan los términos de la escatología, otro tema que también se los tengo pendiente a ustedes para tocar, sobre todo en estos días en que hay una calentura, muchísimos evangélicos, porque ya no quieren leer la palabra, sino que quieren andar escuchando a los famosos profetas o profetizas, que en cierta forma yo le llamo más bien a los adivinos, pero bien, ese es otro tema que vamos a tocar. Por el otro lado, aparte de los que dicen que cuando la persona muere definitivamente ahí queda el alma inerte, en este caso tocamos el polvo o la ceniza, está también los otros que creen en que los que creemos, lo que dice según el Apóstol San Pablo, que lo vamos a tocar más adelante, en que al morir nosotros el cuerpo queda inerte y ese cuerpo regresa al polvo porque del polvo fue tomado, pero el alma se separa del cuerpo y el alma sigue existiendo todavía y el alma a la hora de la persona de morir tiene que pasar a uno de esos dos lugares o hace la eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza, el cual es duro decirlo, pero que es real también y es de la Biblia, es el infierno, o sea va al infierno o si murió con Cristo, pasa a la presencia de Cristo, antes de Cristo según la palabra y tengo un tema profundo, profundo, que en algún momento deberíamos de ponerlo porque ya lo tenemos grabado, que se llama el infierno, en el tema del infierno allí toco definitivamente que antes que Cristo viniese a la cruz del Calvario, ningún ser humano podía ir al cielo, a excepción de dos personas que se menciona en la Biblia que fueron traspuestos por Dios y que no conocieron muerte, Enox y Elías, aparte de eso en su totalidad ningún ser humano así fuera de los grandes hombres de Dios, incluyendo el rey David, Daniel y todos los grandes hombres del Antiguo Testamento, ninguno de ellos al morir podía ir directo al cielo, sino que al morir iban al seno de Abraham, ahí esperaron las almas, que también en la Biblia se le conoce como el Hades o también se le conoce como el Seol, ahí había un lugar intermedio, esa es la palabra donde vamos a llegar, ahí había un lugar intermedio, es decir, que el Hades o el Seol estaba separado, la parte del lugar del tormento, así específicamente como lo dice el Señor en la historia que algunos le llaman parábola de Enrico y Lázaro, y la segunda parte era considerado y también está escrito en el Talmud del antiguo, el libro más antiguo del judaísmo, después de la Biblia, donde se le reconoce como el seno de Abraham, porque se le dice seno Abraham, porque esa parte intermedia, ahí aguardaba, aunque estaban en el mismo Seol, ahí mismo estaban las almas, solo que al estar en el seno Abraham, era un lugar, aunque estaba en el mismo lugar, pero era un lugar donde estaban librados del terror, del espanto, del sufrimiento, del tormento que implica la realidad del infierno. ¿Por qué todas esas almas, incluyendo los justos, todos los justos del Antiguo Testamento, iban a ese lugar? Porque nadie, como en forma global de las almas justas, nadie podía ir al cielo hasta que no viniese un Salvador. De eso es exactamente lo que habló el apóstol San Pablo en la carta de los Efesios, y que lo tocamos de una manera profunda y contundente, tanto en el tema del infierno, como en el tema de invitados al cielo, que son dos temas que tenemos debidamente y teológicamente grabados en nuestro ministerio. Ahora bien, lo que estamos diciendo entonces es que nadie podía ir al cielo hasta que no viniese un Salvador. Es por eso que las almas de los justos no podían ir al cielo hasta que no viniese un Salvador que con su sacrificio en la Cruz del Calvario limpiarse los pecados de la humanidad, incluyendo el pecado original, que es el pecado del Padre o de Adán. Cuando el Señor murió en la Cruz del Calvario y cumplió el sacrificio total y perfecto, el apóstol San Pablo dice que eso de que subió, primeramente bajó a las partes más profundas de la tierra, donde aguardaba la cautividad. ¿Qué cautividad? Los santos, los justos, que aunque habían sido justos y todos y habían sido salvados, no podían ir al cielo hasta que no viniese el Salvador. Dice que primero bajó a las partes más profundas de la tierra y luego subió con todo esto. Estas son las primicias que se conocen y que el apóstol San Pablo también menciona en la primera carta de los Corintios en el capítulo 15. Esas son las primicias con las cuales subió a los cielos. A partir de ese momento, desde ese instante del triunfo en la Cruz del Calvario, los justos ya no, al morir, ya no van a ese lugar intermedio conocido como el seno de Abraham, sino que van directamente a la presencia del Señor. A un lugar que, como lo digo en un estudio, tal vez el más profundo que tenemos, se llama el fuicio final, a un lugar que se conoce como el paraíso de Dios. Bien, todo eso está debidamente documentado. Pero después, en Edad Media, ante este asunto del lugar intermedio, conocido como el seno de Abraham, surge una doctrina, una doctrina que el Vaticano la bautizó como el purgatorio. Y a partir de ese momento, entró hasta hoy en día en la Iglesia Católica, le hacen creer a los filigreses católicos de que su ser querido, que ha muerto, si fue mal portado, si fue una persona muy mala aquí en la tierra, tiene un chancecito más en lo que ellos le llaman en el purgatorio. Una especie de cierta reivindicación, ahí en el purgatorio, donde purga lo que no pudo purgar aquí en la tierra, en vida, y luego para hacer. Pero veamos qué es lo que dice, qué es lo que dice la teología en el nuevo diccionario de teología. Hablemos eso, déjenme compartirles lo que dice el pensamiento. Los eruditos utilizan este término, o sea, término intermedio, en una forma técnica y que no aparece en la Biblia cuando se pregunta cuál sería la condición de los hombres inmediatamente después de la muerte y antes de la resurrección. La divergencia de las opiniones sobre el tema se agudiza en el caso de personas que no creen en asistencia del alma, es decir, como la sexta de los testigos de Jehová, que considera que el alma es la sangre, que no creen en asistencia del alma separada del cuerpo, es decir, que para ello muere la persona, ahí mismo queda inerte completamente. Pero aún en el caso de los que piensan positivamente sobre lo particular, se levanta la pregunta, qué pasa con el alma de la cual habló el Señor diciendo que hay de los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. En Mateo capítulo 28 y versículo, perdón, Mateo capítulo 10, versículo 28. Aunque la mayoría de las confesiones cristianas afirman que el alma sigue viviendo después de la muerte, difieren mucho en cuanto a lo que sucede con esta después de separarse del cuerpo. Algunos piensan que los justos simplemente descansan o duermen esperando el día de la resurrección, como lo dije al comienzo. Otros entienden que en ese descanso en el alma mantiene su conciencia. Durante la Edad Media llegó a elaborarse la doctrina del purgatorio, según la cual las almas de los hombres que no habían muerto, que habían muerto, de los hombres que no habían muerto enteramente justos iban a un lugar donde sufrían ciertas penas que las purificaban antes de pasar al estado de beatitud en el cielo. Esta doctrina fue totalmente rechazado por los reformadores. Hasta hoy en día, la iglesia evangélica la seguimos rechazando total y absolutamente, precisamente porque carece de múltiples de respaldos bíblicos y teológicos en toda la teología o las sagradas escrituras. Las diferencias de opiniones se acentúan en gran parte en que la Biblia misma no da detalle sobre el particular, según los que entienden esto, hablan esto del purgatorio. A los hombres les parece gran cosa el tiempo entre la muerte física y la resurrección, pero hay que dudar o más bien no tienen por qué preocuparse por eso, porque el Señor dice que para él un día o mil años es como un día. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Filipenses 1, 22, 24. También Pablo habló este en el tema que leímos nosotros, de segunda de Corintio, es precisamente Pablo habla, quisiera estar presente, pero que cuando estamos en el cuerpo estamos ausentes de Dios, de estar presente en eternidad con el Señor, presentes habla, dice, pero procuramos también ausentes o presentes serles agradable. La expresión estar en el cuerpo y ausente del Señor, presentes al Señor habla de la existencia del alma que puede estar en el cuerpo o fuera de él, es lo que exactamente está confirmando el apóstol San Pablo en síntesis. El apóstol San Pablo lo que está diciendo es que aunque el cuerpo, mientras estamos en el cuerpo, el alma está unida con nuestro cuerpo y ahí es que mientras estamos en nuestro cuerpo, somos triuno o tripartista, como si usted le puede llamar, espíritu, alma y cuerpo, pero en el momento en que la persona, el cuerpo muere, esa alma se separa del cuerpo, es exactamente lo que el apóstol San Pablo está diciendo en este aspecto. O sea, hay una separación. Ahora, esa alma no necesariamente va a un lugar intermedio para purificarse de los malos hábitos que tuvo en la tierra y tener cierto sufrimiento ahí, que llaman los católicos purgatorios y que sus fieles aquí en la tierra o sus seudos queridos en la tierra pagan un montón de promesas y de supuestas misas para supuestamente sacarlos del purgatorio. Sin embargo, no es eso lo que dice la Sagrada Escritura. Lo que sí está claro es definitivamente que hay una separación de cuerpo y alma. Eso es completamente contundente y claro como lo explica el apóstol San Pablo. Quisiera estar aquí por causa de la gente, lo que hay que testificar, pero ausente, pero quisiera estar ausente de mi cuerpo y presente en el Señor, dice el apóstol San Pablo. Esto definitivamente está documentado que sí existe separación e inclusive, por increíble que parezca, el mundo oscuro de las tinieblas, o sea, el espirituismo o la brujería, como le llaman, los mismos brujos saben que existe la separación del cuerpo. Es por eso que en la brujería se practica lo que le llaman es cuando las personas salen de su cuerpo y que ante la Biblia es completamente condenable. Y entonces definitivamente ellos saben, el mundo espiritual, aún no cristiano, sabe que existe la separación del alma. Pero lo que nosotros estamos dejando claro es que específicamente una vez que la persona muere, no existe la posibilidad alguna de que vaya a un lugar intermedio de purificación por si no se portó bien aquí en la tierra. La Biblia es clarísima. Entonces, ¿para qué la separación del alma? Vendría la pregunta del otro. ¿Cuál es el caso? Bueno, es que existen dos lugares donde esa alma va a ir mientras se llega el día del gran juicio final. Apocalipsis capítulo 22 específicamente dice, en el día, capítulo 21 más bien, específicamente dice que en la parte final, ese es previo al gran juicio final. Como le dije, tengo el estudio que se llama el juicio final, donde hablo de ese impresionante trono blanco, donde específicamente ahí dice Apocalipsis capítulo 21, que el infierno entregará los muertos que están en él. No está hablando como pretende el movimiento sectario de los testigos de Jehová, de que ese infierno es el sepulcro. No es eso. Ese es un tema que lo toco tan profundo y explico inclusive que es un poco irrespetuoso hacer tal afirmación, porque eso significaría que, por ejemplo, personalidades como Adolfo Hitler, fue un criminal de criminales, o como Fidel Castro en ese caso, que no hizo, mató, asesinó, sin que nunca en su historia de su vida, de sus 90 años que vivió, se tuviese que enfrentar a un tribunal de justicia para responder por sus múltiples de crímenes que cometió en Cuba. Y que finalmente murió hasta sin dolor, asistido con una multitud de múltiples de médicos, y que ese fue todo el juicio, y que finalmente el día de la resurrección es simplemente para ser aniquilado y no hay ningún castigo. No, eso es un poco irrespetuoso, es irrespetar directamente la realidad de, en este caso, criminales como Adolfo Hitler y múltiples de criminales hoy en día. La Biblia específicamente habla que una vez que la persona muere, hay una separación de su cuerpo, y que el cuerpo vuelve a la tierra, o donde haya quedado, quedó perdido en una selva, en el mar, en las aguas, o como dijimos hoy en día, que se está practicando lo que se llama la famosa cremación. Un día ese cuerpo resucitará para que el alma que salió de ese cuerpo vuelva a ocupar ese cuerpo, para presentarse directamente en forma como es hoy en día, delante de un gran trono blanco, o juicio final. Que hay múltiples de preguntas, las hay, y que en esas las tengo en su inmensa mayoría, con contundente respuesta en este tema, que es profundo, que nos llevó dos horas, titulado el juicio final. ¿Hay respuesta? Claro que sí, hay respuestas a todas esas múltiples de dudas en cuanto al gran día del juicio final. Lo que quiero decir es que, entonces, una vez que la persona muere, el ser humano muere, no importa si es blanco, si es negro, si es colorado, rico o pobre, se da la separación, su cuerpo vuelve, si es a un sepulcro, como ya dijimos, pero su alma en ese momento va a un lugar, a un lugar, no para tener una segunda oportunidad, como es la idea del purgatorio. Si podríamos decir que va a un lugar intermedio, que quiere decir dónde espera la resurrección. Si murió con Cristo, las almas de los que mueren con Cristo hoy en día van directo a una parte del cielo, que se conoce como el paraíso de Dios. Un lugar donde las personas tienen su conciencia, pero están descansando, no pueden tener contacto con sus seres queridos en absoluto. Están, como lo digo en ese tema del juicio final, que saqué desde el punto de vista del significado hebreo, lo que significa que es eterno descanso sin interrupciones, lo que es cuando saqué el estudio sobre el juicio final. Están en un lugar de eterno descanso, en la presencia del Señor, donde no pueden ser interrumpidos, donde no pueden escuchar las peticiones de sus seres queridos aquí en la tierra, ni tampoco pueden ver lo que sus seres queridos están sufriendo aquí en la tierra. Están en un lugar de eterno y profundo descanso, esperando el día de la resurrección, en este caso, en dos etapas. Eso está debidamente documentado. La primera resurrección, que es para todos los que van a formar parte del día de la venida del Señor Jesucristo en el arrebatamiento de su iglesia. Y está la segunda resurrección, que es los que murieron sin Dios, sin fe y en esperanza. Ellos no tienen parte en la primera resurrección, es decir, en el arrebatamiento de la iglesia, sino que ellos resucitarán al final, lo que se conoce como el día del gran juicio final. Entonces, eso quiere decir, ¿dónde están esas almas? Que murieron sin Dios, sin fe y sin esperanza. Están en un lugar de tormento. Efectivamente, quiera le llamar a usted historia o quiera le llamar a usted parábola, da lo mismo, porque está una parábola, es para confirmar una verdad ineludible. La historia que menciona Lucas, capítulo 19 o capítulo 16, acerca del rico y Lázaro. El Señor específicamente dice que viendo el rico que estaba en gran tormento, vio a Lázaro, que era consolado en el seno de Abraham. Allí, en la historia que el Señor específicamente narra, el Señor dice que el rico le dice a Lázaro, porque estoy, trata de mojar tu dedo, aunque sea un poco en agua, porque estoy en grande tormento. En Dios, sin Dios, sin fe y sin esperanza, va a un lugar que es duro decirlo, pero que es una verdad. Es tan fuerte de la verdad, como cuando el gobernador de Puerto Rico dijo previo a la entrada del temible huracán María, cuando él dijo, nos ponemos en las manos de Dios, dijo el gobernador, dando a entender que lo que venía era duro, era cruel, pero que era una verdad ineludible para los puertorriqueños. Es decir, hablar de la verdad del infierno no es, no se soluciona eludiendo esa profunda, dolorosa y real verdad. Que dice no sé si usted no mandaría a su hijo, es que Dios no manda a nadie al infierno. Dios por eso dejó el libre albedrío y dejó la puerta. El Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Pero dice, pero los que no le recibieron ya han sido condenados, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad. En otras palabras, es el ser humano, en su libre albedrío, quien lastimosamente decide el lugar donde va a pasar su eternidad. Mi hermano, mi amigo, mi señor, ustedes que han estado recordando a su ser querido en estos primeros dos días del mes de noviembre, uno y dos. Yo sé que es duro, yo sé que es fuerte, pero en verdad, por tu ser querido que ya se fue, ya no puedes hacer nada. No puedes hacer nada y no vamos a hablar dónde está ahora. Lo que más importa en este momento es decirte, piensa en ti y en tus hijos y en tus seres queridos que todavía están vivos. Puedes hablar con ellos y decirle como le dije a un matrimonio, a un matrimonio de origen chileno allá en París hace 17 años, cuando ellos llorando se me acercaron y me dijeron, Pastor Bolaines, mis tres hijos se han suicidado y hace unas cuantas semanas se suicidó el último de los menores. Me dijo, por favor, Pastor Bolaines, dígame que mis hijos no están en el infierno. Le dije a este matrimonio, por ahora no se preocupe ya, por los cuatro hijos ya no puede hacer nada en absoluto. Preocúpese por usted, por su esposa o viceversa, por su esposo, le dije a los dos y por los seres queridos que todavía tienen vivo. Prepárense para la eternidad, porque tarde o temprano todos los que me están escuchando, les guste o no les guste, van a enfrentarse a la eternidad. La pregunta es, en el momento de su muerte, ¿a dónde irá su alma? ¿Al cielo o al infierno? Porque como ya aclaramos, el purgatorio no existe. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 9 y el versículo 27, de modo que está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después el juicio final. En otra palabra, todos los que ahora morimos antes que venga el Señor, los que mueren, si mueren con Cristo, están con Cristo. Si morimos con Cristo, vamos con Cristo. Pero si usted no está con Cristo, si usted es una persona inconversa que ha rechazado recibir a Jesús, entonces el infierno una vez que muere será inevitable para usted. Eso es exactamente lo que queremos que usted evite, mi amigo, mi amigo y aún mis hermanos que nos están escuchando y que tienen seres queridos, parientes, que todavía no se han convertido. Dígales, ya no te preocupes ni preguntes si existe el purgatorio. Ese lugar no existe. Si existe, si existe un lugar para cuando el alma se separa del cuerpo, es decir, la muerte, cielo o infierno. Una vez que se va a ese lugar, los que ya están salvos, están salvos, se fueron con el Señor y resucitarán en el arrebatamiento. Los que murieron sin Cristo, no existe la más mínima posibilidad, como pretende la enseñanza del purgatorio, de que allí en ese lugar se pueda invendar y que pueda tener un chance de salvación. No, en absoluto. Una vez que se muere, no hay nada más para hacer. Así que en este momento, mis queridos amigos, ya no piensen en los seres queridos que ya se le fueron. Ni van a solucionar pensando dónde está o dónde no está. Por ahora, preocúpese por usted y por sus seres queridos que todavía están vivos. Reúnalos alrededor de usted y con Biblia a mano, háblele, que se pueden preparar para después de la muerte, estar mejor con Cristo Jesús. Como dijo el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección. Allá en San Juan, cuando le dijo a Marta, en el caso de Lázaro, Marta, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira qué lindo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, mi amigo, ya no piensas, por favor, en los que ya se fueron, sino piensa en ti y en tus seres queridos, a esas personas que amas, que tienes a tu alrededor. Prepárense para irse en el momento que tengan que partir de su cuerpo, irse con el Señor Jesucristo. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y si Él no ha venido, estaré con ustedes en la siguiente semana. El Mundo Actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a doctorbolaines arroba aol punto com o visita nuestra página web bolaines punto org. El teléfono es nueve cincuenta y seis siete cero dos trece sesenta y cuatro. Nueve cincuenta y seis siete cero dos trece sesenta y cuatro. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box dos seis ocho San Juan, Texas, siete ocho cinco ocho nueve. Que Dios te bendiga.